Hola chicos, ¿cómo están? Soy Alex y están viendo Alex Unbound. Bienvenidos a otro video de mi canal. Espero les estén gustando mis videos. Como yo comenté en mi Instagram, en Snapchat, en Facebook, si ustedes me están siguiendo y si no, pues síganme como Alex Unbound, he estado comentando varias veces acerca de las cosas nuevas que quiero hacer en mi canal. Por ejemplo, ahora voy a estar haciendo mis videos en español. También quiero hacer nuevos looks, quiero estar subiendo dos videos a la semana, todos los sábados y los miércoles. Entonces, para todo esto siento que necesito así como varias cosas, por ejemplo, productos nuevos con los cuales yo pueda recrear looks que ustedes deseen ver. También ideas de ustedes, si ustedes tienen algún look en específico que les gustaría ver o alguna idea de algún video divertido o alguna cosa que ustedes quieran que yo haga, solo déjenme en los comentarios abajo y los estaré tomando todos en cuenta. Bueno, para hacer looks nuevos sentía yo que necesitaba un poco más de variedad de productos, por lo tanto me fui en línea y me puse a buscar unos cuantos productos nuevos, los cuales yo podía estar utilizando y los cuales fueron un poco diferentes a lo que yo ya tengo en mi set de maquillaje. Quería diversificar un poco y comprar un par de cosas nuevas para hacer looks nuevos. Bueno, siento que estoy hablando demasiado. Les voy a mostrar las cosas que compré recientemente. Díganme qué les gusta más de todo lo que compré o si tienen alguna idea de cómo puedo usar este producto o si quieren ver algún tutorial en específicos acerca de este producto, solo comenten abajo y lo estaré haciendo. Así que entremos en lo que compré. Bueno, quisiera empezar con una compra que hice en elf.hn y compré un par de cosas. Estaba súper emocionada, lo abrí y pues no podía esperar para probarlos. Lo primero que compré fueron estos delineadores. Es un set de tres delineadores. Trae el negro, que este lo usé en mi tutorial anterior, que voy a dejar el link abajo. Compré este también, este doradito, que queda muy, muy lindo. Y también este que nada más es así como la brillantina. Este aún no lo he probado, pero estoy súper emocionada por hacer algo, algo ahí interesante para ustedes. Bueno, con los delineadores estoy súper contenta, la verdad. Me gustan muchísimo y este en especial lo he estado usando muchísimo. Creo que es el delineador con el que me he ido a diario. Entonces, estoy muy contenta con los delineadores. Luego compré estos iluminadores, los cuales estaba súper, súper, súper emocionada por adquirirlos. La verdad que los he visto muchísimo en videos de otros vlogs. Y estaba súper, súper emocionada. Lastimosamente, estos venían como, no sé si malo sea la palabra correcta para esto, pero la consistencia del líquido de adentro no viene como mezclada. Entonces, tuve un poquito de problema con estos, pero estoy segura que si ustedes lo pueden conseguir, este es un producto del cual yo recomendaría bastante, bastante, porque se ve hermoso en la piel. Este es un tono así como rosa. Entonces, le da un toquecito como rosadito a la iluminación en tu rostro. Y este es un poco más como dorado. Pero es, son, de verdad son muy, muy lindos. Estoy súper triste porque me vinieron así malos, pero espero muy pronto poder volver a adquirirlos. Esa fue mi compra en ELF. Lo demás que compré lo adquirí en una página de Facebook también. Se llama Beautique H&N. Estoy súper, 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 súper contenta de haber encontrado esa página. Realmente tienen productos muy, muy buenos, excelente calidad, marcas muy buenas. Y los precios, déjenme decirles que yo me quedé muy asosada, ya que los precios son excelentes. Yo he buscado muchísimas buenas marcas y la verdad que aquí en Honduras se encuentran demasiado caras. Entonces, estoy súper contenta de haber encontrado esta página. Se las recomiendo. Chequenla, Beautique H&N en Facebook. También voy a dejar abajo su número de celular, ya que ellos también atienden por WhatsApp. Pero les recomiendo, entren a la página de Facebook de Beautique H&N y chequeen todos los productos que tienen, realmente los precios son de los mejores en el mercado. No podría recomendárselas suficiente. Vayan y chequeen la página, no se van a arrepentir. Yo estoy súper contenta de haberlos encontrado. Para empezar, quiero mostrarles las brochas que compré ahí. Compré este set de 10 brochas que traen 5 para la cara y después 5 para los ojos. También pueden usarlo como para aplicar el corrector debajo de los ojos o cosas así. Pero, bueno, vamos a ver qué uso les damos a esta brocha. Pero, estoy encantada con estas brochas ya que son súper, súper suavecitas. No tienen ni idea. Estoy como que quisiera pasármelas por la cara todo el día. Pero sí, son súper buenas. La marca sí no es tan reconocida. Así como quien dice Pro Techniques o Sigma o algo por el estilo. Pero, la verdad que las brochas se ven de muy buena calidad. Me costaron estas 400 lempiras. Cuesta en la página. Yo las recomendaría. Están súper, súper suavecitas. Me encanta cómo aplican los polvos, por ejemplo. O la base líquida o el corrector. Lo pueden aplicar con estas brochas. También compré esta otra brocha que me fascina. He estado buscando esta brocha por tanto tiempo. Y estoy súper alegre porque por fin la encontré. Es una brocha apachita y larguita. Esta brocha es para aplicar el contorno en la cara. Para, por ejemplo, aplicar los polvos. También pueden difuminar. En línea recta. Entonces, el contorno queda súper definido. Se ve súper bonito. Estaba buscando esta brocha y estoy súper, súper contenta de haberla por fin encontrado. Continuando con las brochas, tengo también esta esponjita que, como ustedes saben, yo tengo la rosadita, pero esa no es de tan buena calidad. Esa la compré a 90 lempiras. Pues la verdad que no es la mejor, ya que absorbe bastante el producto y cuesta un poco difuminarla con esa brocha. Pero esta es de Real Techniques. Entonces, estoy súper contenta de haber adquirido esto también. Luego compré, siempre siguiendo la línea de las brochas, compré este cosito de acá, que es para limpiar las brochas. Voy a estar haciendo un tutorial de cómo limpiar las brochas. Pero con esto es súper, súper más fácil, ya que esto sirve como en las pilas donde lavan la ropa. Entonces, esto sirve igual así para facilitar, para limpiar las brochas. También tiene esto de aquí arriba, que es las brochas pequeñas de los ojos o las brochas pequeñas que tengan. Ahora, con las pestañas, compré este rímel que la verdad lo han dado buscando como ustedes no tienen idea. Yo me moría por tener este rímel. He escuchado súper, súper buenos comentarios sobre este rímel y estoy hasta ahora encantada de este rímel que estoy usando ahora en mis pestañas. Y es este de Maybelline que es Lash Sensational. La brochita es así como en curva y es dura toda. No es como muy peluda, sino que todo es como duro. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. La forma en que levanta mis pestañas, casi que la primera aplicación es increíble. Estoy súper, súper feliz. Y déjenme decirles que de todas las cosas que compré, creo que esta fue la que más me impactó el precio. Ustedes, o sea, 189 lempiras por este rímel es una ganga. Si ustedes pueden, si ustedes quieren un rímel así buenísimo, les recomiendo BeautyKHN y encontrarán productos muy, muy buenos a precios excelentes. Vamos a ir con el lipstick. Este lipstick de Wet n Wild, que es un lipstick mate. Yo quiero comprar lipsticks así oscuros para estas fechas donde hace frío, que todavía lo estoy esperando, ya que todavía hace calor. Pero este lipstick que estoy usando ahora me fascina. La verdad que los lipsticks oscuros, no he sido muy fan de ellos, pero ahorita están muy de moda. Y me encanta este color que es como un moradito y rojo y así que súper, súper bonito. Y con mi color de piel creo que va muy, muy bien. Siguiente, tengo este spray que es un Makeup Mist & Set. Este lo compré ahí en Beautique.hn, perdón, Beautique.hn y es de ELF, como un spray sellador del maquillaje. Me encanta este producto ya que trae aloa, té verde, pepino, vitamina A, C y E para la cara. Entonces cuando me lo aplico, siento como que mi cara se refresca así, tan rico, rico se siente. Y después sientes como que el maquillaje está sellado completamente, pero no lo sientes así como parchado ni seco, sino que lo sientes así como mectado y se siente tan delicioso. Ustedes no tienen así un mist, yo les recomendaría que lo consiguieran, ya que el maquillaje siempre es bastante gusto con la piel. Pero esto da como una sensación tan fresca y tan rica en la cara que yo les recomiendo un spray así. Bueno, ya casi para terminar, les voy a mostrar las paletas que compré. Esta primera que les quiero mostrar, quiero que se fijen que los colores son bastante neutros, siempre entre rosadito, dorado, café, como colores tierra. Y pues la verdad que estos son mis colores favoritos para el maquillaje, los más naturales. Se ven súper bonitos y a mí me encanta usar este tipo de colores. Esta es de PH Cosmetics, me encanta. Muy, muy bonita, estoy súper contenta de ver aquí yo esta. Y luego la siguiente es ya un poquito más diferente. La verdad que no creo que es mucho como yo, no la usaría tan a diario esta, pero sí como para looks de noche, looks diferentes que ustedes quieran ver. Ahora tengo esta paleta de acá, que trae colores de rojo, azul, verde, negro, plateado. Colores así un poco más chiantes, los cuales yo no uso muchísimo, pero con gusto, con gusto haría tutoriales para las personas que les gustan los looks así más llamativos y más chiantes. Bueno, eso fue todo lo que compré, estoy muy emocionada y no puedo esperar para empezar a hacer los tutoriales con estos productos que les acabo de mostrar. Espero a ustedes les guste y si tienen alguna idea, pueden mandarme fotos de ideas de maquillaje, hashtag Alex Unbound, y yo voy a estar revisando a ver si alguien... Alguien... Alguien me escribe... No. Yo voy a estar revisando constantemente para ver qué ideas o qué les gustaría ver a ustedes. De verdad que lo que yo más quiero es hacer cosas que ustedes quieran ver, entonces sí, dejénme sus comentarios, posteguen fotos, si tienen alguna idea de algún video que a ustedes les gustaría ver que yo hiciera, entonces solo envíenmelos y yo voy a estar siempre tomándolos en cuenta y haciéndolo todo por ustedes. Entonces sí, esto fue todo por el video, si son nuevos por favor suscríbanse. Bye. Bye.